Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estamos? Bien, gracias Manuel, es el coordinador de Sonora de Movimiento Ciudadano y le buscamos con relación al oficio que hizo llegar Manuel al Contralor General del Estado, Memo Noriega, con relación a la participación del hijo del gobernador Durazo en actos de promoción para la consulta ciudadana ¿Quién nos puede comentar al respecto por qué se mueve Movimiento Ciudadano, valga la redundancia, hacer esta denuncia o a solicitar la intervención de Contraloría? Sí, fíjate, primero que me da un gusto saludarte y a ti y a todos los auditorios, presentamos un oficio donde le pedimos al secretario de la Contraloría General, Guillermo Noriega, que se pusieran particular atención en cuidar que ningún funcionario del Estado, ningún presidente municipal, ningún trabajador secretario, hiciera, pues, tuvieran la intención de ejercer recursos económicos, como material, o como también puede ser en tema de personal para ingerir en lo que es la revocación de mandato, que se va a estar realizando próximamente por el Instituto Estatal Electoral en abril. Y no tanto es el señalamiento directo, porque no sabemos si Francisco Alonso Durazo Montaño, el hijo del gobernador, pertenezca o no al aparato del gobierno. Bueno, lo que sí sabemos es que hace poco, y lo apuntamos aquí en este oficio, pues, unas declaraciones. Confundir, primero que nada, a la ciudadanía y también a los funcionarios públicos, donde le pedía que si la gente no salía a participar, pues, era algo que iba a perjudicar al gobierno de su papá. A ver, Manuel, pero el joven Durazo no está en libertad para ahora sí que hacer campaña o llamar a la participación ciudadana. Digo, lo que ustedes están probablemente es, no sé, actuando de malpensados y considerando que probablemente los recursos con los que se está moviendo el joven Durazo sean del erario estatal. ¿Esto es lo correcto? Y para eso existe esta Contraloría General del Estado de Sonora, para que ellos puedan investigar, para que ellos puedan definir y para que ellos puedan ver y, más que nada, supervisar que no se esté ejecutando por recurso público. Porque ustedes parten, Manuel, ustedes parten de una sospecha, no de algo confirmado, no de algo que les conste. ¿Es nada más porque lo sospechan? No, nosotros partimos de lo que fue los videos que estuvieron saliendo en redes sociales y por eso no es que, Soledad, no es que metemos una denuncia, por eso es que estamos haciendo este oficio. Aquí nosotros no estamos denunciando a ningún personaje en específicos, pero sí le estamos pidiendo a la Contraloría que ponga atención, que ponga especial atención en este proceso que va a estar y que cuide, que no se gaste, que no se haga promoción con recurso público de lo que es esta herramienta de revocación de mandato. Es muy importante, pues, como tú lo dices, poner sobreaviso a la Contraloría para que los sonorenses podamos estar tranquilos y no se manipule tampoco la información, para que los ciudadanos de Sonora que quieran participar en este ejercicio lo hagan libremente y no bajo ningún tipo, ni siquiera de amenaza, porque también eso es que están ciertos actores diciendo que pueden perder los ciudadanos su apoyo, sus apoyos que tienen, ¿no?, por parte del gobierno y no salen a participar. Bien, ¿hay algún plazo que el reglamento establezca para que Contraloría les dé respuesta? ¿Y cuál es, en determinado momento, la respuesta que ustedes esperarían de parte de Contraloría, Manuel? Bueno, fíjate que sí, hay un plazo de ciertos días hábiles que son alrededor de siete días hábiles para que nos puedan contestar la Contraloría de este oficio, y nosotros estamos esperando que la Contraloría tome cartas en el asunto y que, pues, mande un exhorto a tanto funcionarios estatales como funcionarios de nivel municipal de que el único encargado de difundir y organizar el tema de la revocación de mandato es el INE a nivel federal y es el Instituto Estatal Electoral a nivel estatal. Manuel, le dice Ceci Patricia... Un comentario de Ceci Patricia Flores Armenta. Alfonso Durazo Jr. es una gran persona, apoya las causas nobles, algo que no cualquier persona hace. Ojalá hubiera más personas sensibles a la causa. Nosotros, digo, contestando, no nos estamos metiendo en si es buena o mala persona, ni estamos hablando, ni es por ahí el debate. Lo que estamos nosotros pidiendo es que se supervise, que no se promocione con recursos públicos esta herramienta que es la consulta de revocación de mandato. Ya lo demás es interpretación que le puede dar cada persona. Creo que sería pecar de ingenuos, y dicho con todo respeto, esperar que la Contraloría acepte que en determinado momento hay recursos públicos involucrados en esta labor del joven Durazo, ¿no? Pues yo creo que si estamos hablando de que iniciamos una nueva etapa en este gobierno estatal, estamos hablando de que los ciudadanos salieron a ejercer su voto por un cambio aquí en nuestro estado, pues yo creo que sí estamos esperanzados en que las cosas se realicen bien. Y tengo yo, pues, buenos comentarios, y sea de la buena proyectoria de Guillermo Noriega, y creemos que puede hacer bien su trabajo, si en dado caso hubiera algún tema ahí implicado de desvío de recursos para estos actos. Bien. Vamos a estar al pendiente del tema y de la respuesta de Contraloría. Manuel, yo le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta tarde. No, muchas gracias, Soledad. Un saludo para ti, para todo tu auditorio, y estamos siempre al pendiente. Muchas gracias, igualmente.